Música Ciudad de México, el PAN impugnó la multa de 3 millones de pesos que le impuso el INE por un financiamiento ilegal de 1,5 millones a Ricardo Anaya en su pre-campaña presidencial por parte de una posible empresa fantasma. La semana pasada, el Consejo General de Línea acreditó que Carlos Ignacio Vargas del Villar, María del Milagro del Villar y Carlos Enrique Vargas, hermano y padres del edil panista de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, triangularon recursos por medio de una presunta firma fachada para financiar a Anaya. Música En su impugnación promovida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, el PAN alegó que la aportación de 1,5 millones de pesos realizada por la familia Vargas del Villar fue apegada a la ley. Música Además, acusó el blanquiazul, la pesquisa del INE tuvo irregularidades y violó preceptos establecidos en la Constitución Federal, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, foto, archivo reforma. Música Ya que INE detectó que, mediante un esquema de simulación, los Vargas del Villar obtuvieron tres depósitos de 500.000 pesos de la empresa Consultoría de Tecnologías de la Información Dujart S.A. D.C.V., el PAN argulló que esos movimientos bancarios fueron legales. Música Expuso que la firma depositó esos recursos a los Vargas del Villar como parte de un pago por un servicio y ellos, a su vez, inyectaron ese dinero, ya como parte de su propiedad, a la pre-campaña de Anaya, por lo que no hubo ninguna anomalía. Música No obstante, de acuerdo con el organismo electoral, la empresa está ubicada en Zacatecas 35, en la Ciudad de México, se constituyó en 2016 con un monto de 4,6 millones de pesos y para 2017 ya facturaba 208 millones de pesos. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, foto, archivo reforma. Al acudir al domicilio, el INE encontró un despacho con dos personas que no tenían conocimiento de las operaciones de la compañía, por lo que dio vista al Servicio de Administración Tributaria, S.A.T., Ante la sospecha de que se trata de una empresa fantasma, no se debe ignorar el hecho de que la empresa realizó el pago de una cantidad de dinero derivado de la prestación de un servicio, señala la impugnación de Acción Nacional. Cuando los aportantes realizaron el depósito en las cuentas de precampaña del otrora precandidato Ricardo Anaya Cortés, el dinero ya era de su propiedad y no de la empresa como pretende señalar el acuerdo, del INE, como defensa. El PAN agregó que la familia Vargas del Villar goza de buena reputación en el Estado de México e incluso Carlos Ignacio Vargas del Villar es accionista de varias empresas y asociaciones civiles como Unión Ciudadana contra la Corrupción. Con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México INE TEPJF Financiamiento ilegal Ricardo Anaya Precampaña